Bien, bien, bueno, preocupado por todo este tema de Marco Juárez que está pegando cerca y fue muy explosivo, ¿no? No, no, nosotros no lo esperábamos, nadie esperaba, parecía que esto iba a estar lejos, pero bueno, hoy está muy cerca de Camilo Aldado y con contactos que fueron lógicos al estar abierto el permiso entre el departamento, entre la gente que iba al médico a Marco Juárez o quienes vendían mercaderías que hasta el día sábado era normal, bueno, el día sábado ya cuando recibimos la información no se permitió el ingreso de gente de Marco Juárez, hasta tanto estemos, veamos qué pasaba, pero bueno, todo esto por ahí ha traído preocupaciones y gente que por ahí tiene que estar en cuarentena. Varios puntos para tratar en lo que tiene que ver con lo sorpresivo que decís, Cali, con respecto a esto, porque en primer lugar lo que ha sido la cantidad de contagios que se dieron en Marco Juárez, la sorpresa de no poder contactar cuál es el caso 1 o 0, como lo llaman, y bueno, y tener que activar rápidamente algo que todavía, si bien se venía haciendo, no estaba del todo limado para nuestra región. De repente y rápidamente activar todos los protocolos de ingreso, de hacer hisopados y todo eso, ¿no? Sí, sí, muy complicado, porque más allá de todo esto, la gente era como que se había relajado y que por acá no podía pasar, porque lo veíamos por televisión, ¿no? Y ahora, bueno, ahora a reforzar todo esto, más allá que los controles estaban, hubo gente que vino de Buenos Aires y que por ahí tuvo que pegar la vuelta, hubo otros que seguían haciendo cuarentena, que venían de otros lugares y zona roja, pero bueno, ahora la zona roja está muy cerca y prácticamente es el departamento Marco Juárez que está entrando en zona roja porque hay muchos más testeos y hisopados que se han mandado que seguramente que algunos casos más va a haber. Sí, hablaban de, bueno, una proyección, esta mañana decía Manacero, una proyección que dieron desde Epidemiología que puede llegar a haber más de 100 casos allí en Marco Juárez. Y bueno, eso nos obliga como localidades, ¿no?, a la precaución que bien ya se están tomando aquí en nuestra localidad. Contame cómo está esa parte, si se han hecho hisopados, si se ha resguardado gente, cómo se está trabajando. Sí, en principio, para explicarlo, es como, lamentablemente, como cuando venía la gente del exterior, ¿no? Uno se estuvo en contacto o estuvo circulando por Marco Juárez o fue al médico y nadie sabía de esto. Entonces estuvo circulando en un lugar que hay circulación comunitaria. Entonces ahí tiene que, tenemos que empezar, mucha gente se presentó voluntariamente, que esto también está en la conciencia de cada uno, ¿no? Porque, al presentarse voluntariamente, entraba en cuarentena. Lo que ahora nosotros estamos haciendo es el hospital, porque hay que aclarar, nosotros dependemos del Hospital Regional de Corral de Gustos. Recién después de ahí pasamos al de Marco Juárez, que no es lo mismo en Riviseros Urgentes que dependen directamente del Hospital Regional de Marco Juárez. O sea que tenemos, para empezar a hisopar, que ahora van a traer más hisopos, estamos viendo ahora cómo hacer un testeo privado, pero ya están llegándose a donde habíamos comprado los testeos, todavía no llegaron. O sea que mañana seguramente tenemos más de cuarenta testeos para hacerlo. El testeo se hace y se le hace un seguimiento, porque el testeo nos da que no tiene... Hoy está bien, pero bueno, lo tenemos que seguir haciendo por varios días más. Eso bueno, eso te lo va a explicar mejor los médicos, el director del hospital. Pero mañana seguramente tendremos para hacer esos cuarenta, y vamos a empezar a hacer los hisopados mañana. Esta tarde algunos testeos que se van a hacer en forma particular, mejor con Corral de Gustos. Y bueno, preparado para todo, ¿no? Porque es mucha gente la que hoy está haciendo esta cuarentena. Que es lógica y que es porque viene de un lugar en donde hubo circulación porque alguien vino de Marcos Juárez el día sábado o el día viernes y no se sabía que estaba permitido el tráfico departamental. Y bueno, quien quedó en contacto acá, lamentablemente, tiene que estar en esta cuarentena. Y bueno, vamos a ver qué resultados van dando las hisopadas. Esto ocurre desde que, bueno, se conoce el primer caso en Marcos Juárez. O sea, desde el fin de semana, aquellas personas que estuvieron en contacto con gente de Marcos Juárez o gente de Marcos Juárez que vino a nuestra localidad se deben resguardar. Pero contame un poco lo que es la cantidad. ¿Me decís más de cuarenta personas que serían camilenses o esperar también aquellos que estuvieron de Marcos Juárez aquí? Claro, también los que estuvieron de Marcos Juárez aquí. Primero hubo dos casos, ¿no es cierto? Lo que decías vos, primero, cuando sale el caso de quien estuvo, que fue el enfermero del hospital de Marcos Juárez, que no estaba ligado con este, hubo personas que quienes habían estado en Marcos Juárez estuvieron setenta y dos horas hasta que los resultados de la gente que estuvo alrededor de esta persona dieron negativo. Entonces, bueno, ahí eso se liberó enseguida. Lo que pasa es que con los veintisiete casos que explotan después, que pasa ahora, que pasó el domingo, no está identificado toda la cantidad de gente que está conectado a ello. Por eso, cualquiera que circuló por Marcos Juárez o que vino de Marcos Juárez acá o que está ahí, que quedó acá en estas últimas setenta y dos horas, esas personas, esos están entrando en cuarentena y esos son los que nosotros estamos tratando ahora que nos van a llegar los testeos y también de realizarles los hisopados. Bien. Con respecto a lo que tiene que ver con los controles, primero te voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa si llega a dar un caso positivo de todos los que estuvieron en contacto, esas cosas? ¿Cómo se trata aquí en Camino al Dado? ¿La persona sigue en cuarentena? Bueno, ¿cómo se hace aquí en Camino al Dado todo lo que es, digamos, el tratamiento a una persona? Sí, sí, es lo mismo que Marcos Juárez. Por eso también un poco el miedo es lógico, ¿no? Pero nosotros tenemos que mirar el número de recuperados. Lo que pasa es que mucha cantidad de gente, más del 50% ha pasado esta enfermedad en su casa. Si tiene las condiciones de habitabilidad, lo pasa en su casa. Es más, si hay alguno con el caso y la familia, se puede aislar dentro del mismo hogar. Por eso está en el caso particular. El caso de que haya un hacinamiento, que haya una sola habitación, bueno, en esto pasaría a funcionar la clínica para todo lo que tenía en observación. Y, bueno, el caso de que llegue a pasar algo de que sea de más gravedad, eso sí se deriva directamente al Hospital Pasteur de Villa María. Pero, bueno, esto creemos que no llegue a ocurrir y que en una de esas, ojalá, rogamos que no pase nada, que no haya ningún caso, pero se puede pasar tranquilamente en el domicilio y, bueno, y se aísla ese grupo de personas. Sí, hemos visto también que el virus en esta región, digamos, pongamos así entre paréntesis, ha sido un poco leve para los que lo han transcurrido, tanto la gente de Corral de Bustos que lo tuvo, que, bueno, ha sido alguna fiebre, como este enfermero de Marco Juárez, que también dice que, bueno, o el niño que fue derivado, su hijo, que fue derivado a Córdoba y que fue, si bien tiene el virus todavía, está dado de alta de la parte más brava. O sea, no ha sido leve tampoco la enfermedad en esta región, podemos tomarlo así, ¿no? Sí, porque lo podemos, bueno, está claro el ejemplo de Corral de Bustos, ¿no? Los cinco casos de Corral de Bustos que ya están recuperados. Ya que, bueno, a lo mejor puede haber quedado algunas escuelas, pero lo pasaron en sus domicilios y no hubo ningún problema mayor. Además, no hubo tampoco un contagio masivo, que es lo que nos pasó en Corral de Bustos. Así que, una de las cosas es esta, pero fundamentalmente también es el tema de la precaución, ¿no? Porque hoy, si nosotros, muchos dicen que este es el virus que sale de lo que fue la fiesta del Día del Padre, o sea, lo que fue el Día del Padre, que hubo mucho contacto, hubo mucha comunicación de una gente con otra, y que en Marco Juárez tampoco pudieron encontrar el origen. Entonces, lo que pasa es por quedarnos en nuestra casa, salir lo necesario, salir a hacer las compras lo necesario, usar el barbijo, lavarse las manos, no hacer reuniones familiares donde haya más de 10 personas más. Las reuniones familiares ahora se volvieron para atrás, solamente son los días domingos, y tiene un horario que son de 7 a 11 horas. Y, bueno, todo lo que, por ejemplo, antes podría haber circulación deportiva de una localidad a otra, eso también se vino para atrás. Y yo creo que, bueno, esperemos que esto de Marco Juárez no nos toque tanto y nosotros podamos seguir manteniendo todas las actividades. Una más, Cali, te hago una consulta con respecto a lo que tiene que ver con los controles. Bueno, hemos escuchado a Esteretti bastante enojado en el día de ayer en una conferencia que dio con respecto a todo lo que tiene que ver con las personas, más que nada, que ingresan desde zonas rojas. Los controles de Córdoba, que va a estar cerrado el ingreso desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y nosotros estamos ahí, somos una parte de frontera, ¿no? Porque haciendo 20 kilómetros estamos en otra provincia también y se cuenta como parte de, como una de las entradas que es la ruta que ingresa por Corral de Bustos. ¿Cómo es la parte de controles? ¿Exigieron algo para Camilo Aldao, las autoridades? No, un poco lo que le estábamos pidiendo nosotros, los que estamos casi en el límite, es un mayor control, por ejemplo, en la ruta 11, en distintas rutas que vienen por acá y hay una cosa que, por ejemplo, el que viene de otra provincia, el 95% no saca el permiso para ingresar a la provincia de Córdoba. Y por ahí cuando pasan por esos controles no se los piden. Por eso llega gente de otros lugares y nosotros nos enteramos recién, una vez que están acá, y tenemos que o que se pegan a la vuelta o ponerlos en cuarentena, porque siempre nosotros pasamos por la frontera. Y bueno, nadie saca el permiso que es para circular, para entrar a la provincia de Córdoba. Lo mismo pasa también con la provincia de Santa Fe. Todo el mundo saca el permiso solo del nacional. Entonces, bueno, nos encontramos todos con este tipo de problemas. Nosotros los controles, ahora estamos viendo cuando lo hace Corral de Bustos, es urgente también, lo está haciendo, lo hacemos con unos horarios en donde también contratamos personal retirado de la policía, porque no hay, porque tampoco la policía tiene personal para poner. Y ahí hay un grupo también que se ofreció de voluntarios, pero estamos viendo, hay un programa de voluntariado de Córdoba para ver si se puede hacer los controles a través de gente que se ha brindado de buena manera para eso. Pero sí se están haciendo y se hacen alternativos. Sabemos que lo está haciendo Corral de Bustos, lo hacemos del otro lado. Es más, la semana del domingo, gente de Marcos Juárez que no pudo ingresar o que alguno que ingresaba, lamentablemente, Marcos Juárez a Camilo tuvo que ir a cuarentena porque pasó por los controles. Pero bueno, también esas son otras cosas, ¿no es cierto? El control lo vamos haciendo con tránsito. Nosotros, acá entra el tema de la responsabilidad social. Ya no hay tanta, no hay la cantidad de gente como para que estemos mirando en cada casa si hay reunidos 10 o más, si hay gente reunida en distintos lugares, lo mismo que el tema al aire libre, que no se puede ver más de 10 personas, se debe circular con barbijo. Lamentablemente, están todas las multas que ahora están aplicando y que van a empezar a aplicar la provincia, que es la no utilización de barbijo cuando hay más de 10 personas en una reunión familiar que en ese caso actúan sobre el dueño de la casa o cuando se está en un grupo de más de 10 personas así al aire libre. Justamente mañana, bueno, viene, se hace cargo ahora del destacamento policial en Camilo con las instrucciones de fiscalía para cómo actuar en cada uno de esos casos.